Muy buenas noches Muchas gracias Nuevamente tener la fortuna de que me estén acompañando A todo el estadio, a toda la gente que está allá en el fondo Un aplauso a todos ustedes Gracias por asistir esta segunda noche Segunda ocasión que tengo la oportunidad de cantar Muchos de los temas que ustedes han hecho famosos Quiero hacerles ver y hacerles escuchar Algunas canciones que forman parte de un disco Ya hace algunos años Teman la mayoría de Juan Carlos Calderón Si se acuerdan de las letras, acompáñenme a cantarlas Gracias Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Sé muy bien por qué Tú querrás decirme Que he cambiado mucho El amor se acaba Quiero terminar Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Como solo mortal La vida entrará Yo sin ti Te quiero Te quiero Te juro Te juro que yo No puedo vivir Sin tu amor No puedo vivir Sin tu amor No puedo vivir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Te recuerdo así, tu pelo en libertad Y en lo ardiente diferente las demás Te recuerdo así, dejándote a mirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Frío como el vento, peligroso como el mar Dulce como el beso, te dejas amar y por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas No sé si te tengo, no sé si te tengo Y en lo que siento Déjame robar el secreto de tu piel Déjate llenar Déjate llenar No sé si te tengo, no sé qué No sé si te tengo, no sé si te tengo Saber que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos, mis ojos ya no me acabas Estás viendo todo exacto a ti Y en el sol de tu piel Bella como el sol de tu piel Y absurdo el día en que soñé Que no te hasn visto Que no se paralizan De tu piel No me acudiste 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 De tu cuerpo Bella como el sol de abril Y tras un día en que soñé Que eras para mí Apagé la luz Se encendó el amor Nos amamos y más Tu vida Te aprende el sol La primera vez Me dijiste que no Me entiaste La complicidad La hierba fresca y besos La pasión y la oscuridad Hoy llega el agua de aquí Pero ya no estás Para recordarlo junto a mí Hoy llega el agua de aquí La complicidad La hierba fresca y besos La pasión y la oscuridad Hoy llega el agua de aquí Pero ya no estás Para recordarlo Junto a mí Junto a mí La reconocen esta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!